Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revélate al ego y revela tu luz. Lección 64 Que no me olvide de mi función La idea de hoy es simplemente otra manera de decir, no me dejes cara en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es, asimismo, la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y, por lo tanto, ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esa percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda y el miedo que le tienes lo único que te induce a considerarte indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón porque a través de él, el Hijo de Dios, se libera de todas las ilusiones y, por ende, de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Solo desempeñando la función que Dios te dio, podrás ser feliz. Esto se debe a que tu función es ser feliz valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre si desempeñar o no tu función, estás en realidad eligiendo entre ser feliz o no serlo. Recordemos esto hoy. Tengamoslo presente por la mañana, por la noche y también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad muy simples. Cada una te conducirá, ya sea a la felicidad o a la infelicidad. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple? No permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la tierra se componga de otra cosa que no sea de esta simple elección. Esta es la única elección que el Espíritu Santo ve. Por lo tanto, es la única elección que existe. Practiquemos hoy con estos pensamientos. Que no me olvide de mi función. Que no trate de sustituir lo que Dios me dio por lo mío. Quiero perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy, dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Afines. Acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy, a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y nada más. Esto te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir que no me olvide de mi función con bastante frecuencia para que te ayude a concentrarte. Hoy, se requieren dos variaciones de la sesión de práctica más cortas. Haz dos ejercicios con los ojos cerrados algunas veces, tratando de concentrarte en los pensamientos que estás usado. Y en otras, mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos. Luego mira a tu alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros. Este es el mundo que es mi función salvar. Hagamos juntos el ejercicio de hoy. Que no me olvide de mi función. Que no trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Quiero perdonar y ser feliz. Cierra tus ojos y lleva la atención mental a tu respiración. Observa como inhalas y date cuenta del movimiento y de las sensaciones dentro de ti. ¿Qué sucede al exhalar? Inhala y exhala lenta y profundamente por tu nariz. Y permite que al centrar tu mente en tu proceso de respiración, entres en un estado de paz y calma total. Vamos a inhalar lentamente, trayendo amor del universo. Expándela con una sonrisa en tu rostro y al exhalar libera las tensiones, libera todas las preocupaciones, libera toda tentación. Y al exhalar, perdónate de toda la ilusión que has albergado en tu mente. Recuerda, que no me olvide de mi función. Quiero perdonar y ser feliz. Y perdónate completamente. Perdónate por lo que sientes, por lo que piensas, por todo aquello que has robado tu paz. Este es el mundo en el que aprendes a perdonarte a ti mismo. La percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Inhala el amor de Dios. Y que este amor sea tu fortaleza para perdonarte completamente. Al exhalar, libera toda la arrogancia del ego. Entrega todos tus miedos. Y libérate de esas ideas de que eres indigno a la tarea que Dios mismo te encomendó. Acepta que la salvación del mundo aguarda tu perdón. Y acepta ese papel que Dios te dio, comenzando por perdonarte completamente. Y piensa en esa situación que te ha sido difícil liberar y perdonar. Decide perdonar y ser feliz. Elige ver esta situación desde el amor. Perdónate completamente por todo el dolor. Por todos los enojos. Por todas las molestias. Por todos los pensamientos que han robado tu paz acerca de esta situación. ¿Cómo puedes ver esto a través de los ojos del amor? Vamos a darle las gracias al Espíritu Santo. Por mostrarte su visión. Y envuélvete en este amor puro. Y entrega todo esto a la expiación. Es salvar a través de mi perdón este mundo. Liberándome de la ilusión. Inhala el amor. Y date cuenta. De la paz y del amor que viven en ti. La dicha en tu corazón. Expándela. Alégrate. Y acepta el perdón y la felicidad en ti. Que no me olvide de mi función. Que no trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Estoy decidido a aceptar mi función en este mundo. Estoy decidido a perdonar. Para que a través de mí la salvación se comparta a toda la humanidad. Gracias, 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 gracias. Pues hoy recuerdo que mi función genera amor, paz y bendiciones. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.